Comienza aquí una nueva entrega de Palabras Destacadas. Además, recibimos nuevamente al ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para hablar de diversos temas que hacen a la vida del país, a la vida política del país, a las decisiones, a los anuncios, a las expresiones de quienes de alguna manera están ya corriendo la carrera política hacia las próximas elecciones. Y bueno, ha habido temas que involucran directamente al agro, como por ejemplo, el anuncio del candidato del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, en cuanto a que se le va a aplicar el impuesto a primaria al sector agropecuario. Y creo que esa pregunta se cae por su peso en estas horas, en momentos de recibir aquí la visita de Martín, nuevamente, a quien agradecemos el tiempo que nos dispensa para esto. Y bueno, yo creo que el tema es Vox Populi, y que está en la discusión política y del país mismo. Sí, yo creo esencialmente que esto es como una bomba demagógica, el tema este. Es decir, se trata de alguna forma de demostrar una fuerza política protegiendo a los niños indefensos frente a los estancieros. Me parece que eso es una gran falacia, es una gran mentira. Eso no funciona así. Y esto es más allá de si el agro ya paga el impuesto a primaria, porque en realidad las cuentas nacionales le transfieren a primaria el monto que se recauda de IMEA o de IRA hacia primaria. O sea, primaria recibe los recursos o los debería recibir, y si no los recibe, es culpa del Ministerio de Economía. Precisamente la Federación Rural ha emitido en las últimas horas un comunicado en ese sentido, explicando a la opinión pública ese hecho, ¿verdad?, de que a través de los impuestos que paga el agro hay una transferencia destinada a primaria que sustituye, de algún modo, el impuesto a primaria, si no lo es directamente. Claro. Ahora, yo creo que ese no es el punto. El punto me parece a mí que es cómo debe tributar el agro. El agro debería tributar lo menos posible, y todo lo que tributa debería estar basado en el impuesto a la renta, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque eso es lo que mejor le conviene al Uruguay. Al Uruguay todo. Es decir, no solo eso, sino que además, el agro debería tener un gran sistema de promoción de inversiones basado en la exoneración de ese mismo impuesto a la renta, si las rentas se destinan a invertir en inversiones productivas. ¿Por qué digo esto? Porque el Uruguay todo funciona como una gran agroindustria. Y la materia prima que abastece a esa gran agroindustria es el sector agropecuario. Y el sector agropecuario en la economía del Uruguay es menos del 8%, es el 6, el 7%. O sea que es una porción muy pequeña de toda la riqueza que se produce en Uruguay. Pero es responsable de seis veces eso después puesto en la cadena productiva. Es decir, que ese resto de la cadena productiva no produciría mucho más si el agro no lo abastece de materia prima. Entonces, de materia prima digo en términos genéricos, porque en realidad no abastece los camiones, no abastece los bancos, no abastece... Es decir, todo lo que funciona en torno a la agropecuaria. Entonces, ese gran multiplicador que es el sector agropecuario en nuestro país es demasiado importante y lo más importante para todos los uruguayos es que ese sector produzca mucho más. Entonces, lo que debería estar preocupado cualquier gobierno que quiera resolver los problemas del Uruguay en el largo plazo, que son los problemas de generar más riqueza y de que los uruguayos vivamos mejor, todos, debería preocuparse de que el agro produzca más e invierta más. Y, por lo tanto, debería preocuparse de sacarle los impuestos. Todo lo más que pueda. Pero no para bien de los estancieros, para bien de todos, de esos niños que van a la escuela. Entonces, toda la economía funciona mejor si el agro funciona mejor. ¿Estos anuncios generan desestímulos? Y generan incertidumbre. Y, sobre todo, generan una especie de... alimentan una especie de lo que parece una competencia por los recursos entre el sector agropecuario y el resto de la sociedad. Cuando el sector agropecuario es un sector que recibe precios en forma residual, es decir, los productos se venden en el exterior. De esos productos que se venden en el exterior, se descuentan todos los costos impositivos, se descuentan todos los costos de los servicios y de todos los costos de la industria. Y lo que queda, le queda al sector agropecuario. Ahí están todos los impuestos de toda la cadena. Entonces, en realidad hay que tener muchísimo cuidado de cómo se maneja la tributación del sector agropecuario. Y, insisto, muy especialmente en el Uruguay. Porque el sector agropecuario es al Uruguay como el trabajo del padre o la madre de un hogar, los jefes del hogar, afuera de la casa. Usted en su casa se hace una cantidad de actividades. Una cantidad de actividades que tienen valor. Alimentar a sus hijos, limpiar la casa, arreglar el cuerito de la canilla, cortar el pasto, encerar el piso. La cantidad de actividades, arreglar una ventana. Todo eso, haga de cuenta que es la economía interna. Ahora, el padre de la familia, la madre de la familia, ambos tienen que salir afuera a trabajar para traer recursos para que todo eso funcione. Bueno, esa traída de recursos es lo que hace esencialmente en el Uruguay el sector agroexportador. ¿Quién trae los recursos desde afuera para que la economía uruguaya funcione y siga creciendo esencialmente el sector agroexportador? No es el único, obviamente, porque también están otras industrias, también están otras fuentes de exportaciones, también está el turismo y también está el capital que entra como inversión extranjera directa, que se vuelca al interno. Pero lo que le da sustentabilidad al crecimiento del Uruguay en el largo plazo es el trabajo que los uruguayos podemos vender en el exterior, el trabajo que los uruguayos podemos venderle al mundo y esas son nuestras exportaciones. Si no nos damos cuenta de eso, estamos cerrando y vamos a caer de nuevo en otras circunstancias ya pasadas en las cuales nos olvidamos de eso. Entonces, cuando deja de entrar el capital, cuando deja de entrar el flujo externo de capital, el Uruguay para decrecer. Pero se dice que el agro tiene poder contributivo, que tiene luz como para darle a la sociedad más ayuda. Yo creo que si el agro tiene más poder contributivo, que podemos discutirlo o puede ser discutible, deberíamos canalizarlo a que lo invierta en el sector productivo para que produzca más, porque eso le va a dar mucho más, va a tener muchísimo más efecto sobre la sociedad que esto. Entonces, deberíamos canalizarnos a un impuesto a la renta y decirle, bueno, si usted quiere invertir en riego, ¿sabe qué? Se lo vamos a descontar del impuesto que usted tiene que pagar. Entonces, parte del equipo de riego que usted va a poner, se lo vamos a descontar de los impuestos. Parte de tales o cuales inversiones productivas que tienen efecto en la producción, se lo vamos a descontar de los impuestos. Pero ojo, no solo para favorecer el sector o los productores o los estancieros, como dice Tabaré Vázquez, con una visión un poco antigua, me parece, del tema, sino para favorecer el país todo. Ese es el combustible de la economía. Y eso, si no se entiende, me parece que se pierde una gran oportunidad. Eso es lo que entendió Nueva Zelandia. Entonces, como hablábamos hace unos días, el Uruguay todavía puede tener ingresos del primer mundo, como muy pocos países, basados en su sector agroexportador, en su sector agroalimentario. Y todavía puede agregar mucho valor, si hace las cosas que tiene que hacer, a ese sector agroalimentario. Lo que me parece que hay que tener claro eso. Y en realidad, de lo que estamos hablando, en términos de monto, es muy poquito. Lo que se puede tributar de primaria como adicional al sector agropecuario de impuestos, es menos de lo que se va a gastar en el antelarena. Entonces, esto a mí me hace una sensación de cortina de humo, de efecto electorero. Justamente, ¿falta asesoramiento al expresidente Vázquez para hacer un anuncio de estas características, cuando en realidad, como dice el comunicado de la Federación Rural, el agro ya aporta para primaria, o es simplemente, entre comillas y con todo el respeto, para la tribuna? Bueno, en realidad, por el efecto que tiene, es para la tribuna, tenga o no tenga asesoramiento. Ahora, me parece poco probable que a Vázquez ninguno le pueda soplar en el oído la realidad de las cosas. Me parece poco, me parece muy creíble. Pero bueno, en realidad, estos son momentos electorales y a veces se dicen cosas que no tienen sentido. Vázquez hace un par de elecciones, promocionaba quitarle el IVA a la leche, y la leche nunca tuvo IVA. Hay cosas que a veces se dicen para la tribuna. Capaz que es valedero, pero también es valedero que se hagan cargo, quienes lo dicen, es decir, cuando se hace campaña y se dice gasol productivo, y después tenemos gasol más caro del mundo, cuando se hace campaña y se dice vamos a cuidar el sector productivo, y después lo que hacemos es sobrecargar los impuestos, yo creo que no está bueno eso, y me parece que de alguna forma hay que analizarlo más profundamente. Me parece que en la campaña lo que hay que hacer es mirar hacia adelante el futuro del país y ver sobre qué bases vamos a hacer el desarrollo. Y me parece que eso es muy relevante y es como debe hacerse seriamente. Me parece que estos asuntos en primaria, como el propio Mujica dijo, no mueve la aguja, el sector público gasta 15 mil millones de dólares por año, esto le dará 50, 60, 70 millones de dólares a lo que está planteando Vázquez. Bueno, discúlpeme Vázquez, pero eso no arregla nada. Y lo que sí hace es desestimular a la gente. En vez de estarle proponiendo a la gente que haga cosas, que transforme su realidad para mejorar y para incorporar más valor, le está diciendo que cree que está haciendo mucha plata y que se la va a sacar. Porque ese argumento de la capacidad contributiva es como decirle a la gente, que trabaja, que a mí me digan, bueno, mirá, si vos ganás 50 mil pesos y gastás 48, todavía te quedan dos. Así que te los puedo sacar. Entonces me quitan mi capacidad de ahorro, me quitan mi capacidad de hacer cosas, hacer otras cosas diferentes de las que hago. Capaz que endeudarme a 20 años para ir al Mundial, pero en realidad eso me parece que no está bueno. Me parece que lo que está bueno es decirle a los sectores, inviertan, crean, vayan para adelante. Yo creo que en esta campaña a mí me gustaría oír cosas como, bueno, vamos a hacer un plan para exonerar de impuestos a la lechería, por ejemplo, para que la lechería, pagando impuesto a la renta, pueda descontar un nuevo tambo de ese impuesto a la renta. Pueda descontar más maquinaria o poder descontar el riego de ese impuesto a la renta de una forma fácil, limpia, clara. Entonces le estamos dando a una industria que puede competir mejor con la forestación o con la agricultura y que tiene un valor agregado muy grande para el Uruguay y que tiene una proyección enorme porque es una producción de clima templado donde el resto del mundo está teniendo dificultades en crecer en la producción agropecuaria. Le estamos dando un impulso, algo que le va a dar al Uruguay en el largo plazo, una herramienta de crecimiento adicional. Me gustaría más ver a los futuros gobernantes pensando cómo vamos a hacer que el Uruguay produzca más y crezca y seamos más prósperos que ver cómo le sacamos el manguito, el último manguito que le queda al trabajador o al empresario o al agro o a donde sea. Algún televidente que nos está mirando se preguntará, quizá no recuerde algunas cosas, si... A ver, Martín Aguirre Zavala, el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala fue Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y por lo tanto integrante del Poder Ejecutivo del Presidente Jorge Valle. La pregunta es, ¿se aplicaron estos criterios en aquel periodo? ¿Me lo responde después de la siguiente pausa? Vamos a una pausa comercial inmediatamente después volvemos con más palabras destacadas aquí en Charrúa Televisión.